Hoy te voy a compartir mi lista de 10 ideas para TikTok Está bastante cool porque puedes llegar a ser un creador destacado Hazlo porque de verdad que conviene Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe Si eres nuevo o no haces este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives las notificaciones para que no te perdas el contenido que subo todas las semanas Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién te vas suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que te dé la bienvenida como se merece No importa si apenas estás empezando en TikTok o si ya llevas mucho tiempo en la aplicación Hay veces que a todos nos pasa como que nos quedamos sin ideas para grabar TikTok Yo en un video pasado les había dicho que debía subir por lo menos unos 3 videos a TikTok semanalmente Si quieres estar como activo en la aplicación y como que el algoritmo te agarre más fácil A veces es difícil tener 3 ideas todas las semanas O si subes videos todos los días, pues muchísimo más difícil Hoy te voy a compartir mi lista de 10 ideas para TikTok Que siempre voy como mezclando Así que espero que te ayude mucho a no quedarte sin ideas para TikTok nunca Y siempre estar subiendo videos Ok, la primera de esta lista es el Lip Sync Esta fue por lo que se hizo famosa la aplicación Por lo que se hizo bastante conocida Musicly en su momento Y muchas personas se hicieron famosas Puede ser de canciones o puede ser de algún audio cómico O puede ser de algún, no sé, lo que te imagines De un comercial, de una video de comedia de otro creador Como que las opciones son muchas Y también depende de tu creatividad que tan original puede llegar a ser Muchos usan disfraces, pelucas, como que hay cierta producción también que le ponen algunos Esta es una buena opción porque audio siempre hay un montón Y siempre vas a encontrar uno dentro de la aplicación o fuera de ella Si no encuentras el audio que quieres en TikTok Lo puedes subir mediante un video Lo dejas privado y ya le das como en el audio Y ya lo puedes hacer Lip Sync Esta es una muy buena opción también si vas comenzando Porque es como lo más fácil de hacer Lo que está más a la mano Y pues si recién estás entrando a TikTok Pues puede ser una buena opción La segunda idea son las transiciones Las transiciones también es algo que se hizo muy famosa en su momento en TikTok Y en Musicly Fue así como súper viral Todo el mundo hacía transiciones Cada quien trataba de hacer como la transición más difícil Aquí todo depende de la creatividad Y como de la musicalidad que tú tengas Para ponerle a la música o al video que estás haciendo Transiciones que vayan con el ritmo Con el beat de la música Con los instrumentos que hay atrás Con la voz Que tengan mucho que ver Además de que también tienes que ser muy habilidoso con las transiciones Es algo que puede llevar tiempo Si estás comenzando el TikTok De pronto puede ser un poco difícil y bastante confuso para ti Pero es algo que es bastante divertido Y que si aprendes a hacerlo Puedes de verdad llegar a hacer videos muy 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 originales La tercera idea son los bailes Los bailes pues no son como mi especialidad Todo el tiempo salen bailes nuevos en TikTok Y es una razón por la que muchos TikTokers están aprendiendo a bailar Mención especial para mis amigos Porque se están moviendo bastante bien María aprendió a hacer el paso de la colita Lo bueno también es que hay dificultad para cualquier persona Hay bailes muy fáciles Y hay bailes muy difíciles Entonces tú puedes jugar ahí Como con el baile que quieres Y además hay personas que en YouTube hacemos tutoriales Para los bailes de TikTok Así que si quieres aprender las tendencias de cada mes Échate una vuelta por mi canal Porque siempre cada mes Saco los bailes más trendy de TikTok Y pues los enseño Estas tres primeras que nombré Quizás son las más comunes y las más fáciles O como las que más tienes en la cabeza Cuando descargas TikTok Pero TikTok no es solo eso Hay muchísimas otras opciones para hacer Y las siguientes siete son un ejemplo de eso Las bromas siempre es algo que a las personas nos gusta ver Sea en YouTube, en Facebook, en Instagram Y también en TikTok Así que hacerle una broma a tu mamá A tu hermano, a tu amigo También es una muy buena idea para hacer en TikTok Nada más que ojo Estas bromas dentro de TikTok deben ser muy sanas O sea, como que nadie resulte dañado Nadie resulte herido Porque la aplicación cuida bastante el contenido Entonces si ves algo que de pronto ponga a alguna persona en riesgo O que haga sentir mal a alguien O que haga sentir insultado a alguien Seguramente te lo van a bloquear O simplemente le van a bajar mucho las vistas O pueden llegar incluso a borrar tu video Así que si quieres hacer bromas Nada más ten en cuenta esto Y que sea algo que le pareció no solamente gracioso a ti Y a las demás personas que vean tu video Sino que también le pareció gracioso A la persona víctima de tu broma Que incluso no se llegue a sentir como la víctima Hagan bromas responsables Idea número cinco Canciones, blog, tweets Esto es algo que ya llevo mucho tiempo Y nunca aburre Porque canciones hay muchas Se trata de agarrar pedazos de una canción Darle un sentido totalmente diferente a la canción O a lo que venía diciendo Hay canciones que se prestan muchísimo para hacer esto Y el chiste de cuando hay una canción así Es que no repitas exactamente el mismo chiste con la misma canción Sino que cambias el chiste o cambias la situación Y utilices la misma canción Uno que hubo muy reciente fue el de Tusa Que utilizaban la partecita de Pero hice todo este ya por nada Y hay situaciones muchísimas que pueden llegar a eso mismo ¿Sabes? Entonces encuentras una situación que muy pocas personas O nadie más haya hecho Y ponla con una canción que esté muy de moda Y puede ser un video muy bueno para tu TikTok Sexta idea TikTok siempre está sacando nuevos filtros Siempre date una vueltita por los nuevos filtros Por los nuevos efectos Y pruébalos A muchas personas les gusta ver tu reacción O lo que hacen esos filtros O incluso muchos no conocen que ese filtro existe ¿Salió este nuevo filtro? Que es para ver ¿Cuál es mi suerte de esta semana? ¿Un fantasma te visitará por la noche? ¿Auxilio? Así que si eres de los primeros A usar los filtros nuevos que saca TikTok Probablemente tus videos tengan muchas vistas Porque además TikTok quiere mostrar Que hizo nuevos filtros Así que le van a dar un empujoncito a tu video Para que tenga más vistas Y entre más personas quieran probar El filtro que tú enseñaste en tu video Mejor le va Número 7 Los tags Esta es nueva más o menos Puedes usar un tag que ya existe Y usas el audio y solamente Como que reaccionas al tag Si tienes un crush Si le hablas a tu crush Si has dedicado canciones de amor O de hecho también puedes crear el video propio No sé El tag del mejor amigo El tag del hermano El tag de los papás No sé Lo que quieras imaginarte Si puedes hacer el audio Hazlo Y si solamente lo quieres usar También está cool Porque son videos que las personas quieren ver Como que está ahí el chismecito De ay que va a decir Que dedo va a bajar Que va a exponer tu mamá de ti Entonces es una idea Bastante cool Y bastante fácil también para hacer Octava idea El TikTok check Esta ya lleva tiempo Pero como que han habido Tantas nuevas ideas Alrededor de esta De TikTok check Que de verdad No se acaba ¿Sabes? Puedes hacer un TikTok check De lo que sea Yo Plastic surgery check No sé Mi hermano es un desordenado check Y muestras El desorden de tu hermano Contra el tuyo O mi mamá siempre hace la misma comida check Y de pronto Si a tu mamá le encanta hacer frijoles Y siempre haces frijoles todos los días Puedes poner eso en evidencia En un video Hay mil cosas que te puedes inventar Del check Y si no te la quieres inventar Y solamente quieres usar uno Que ya está Pues igual También va a tener bastante éxito Solamente depende de la creatividad Que te pongas Al usar el mismo audio Y hacer un video diferente En tu entorno En tu ciudad En tu colegio O en tu casa Idea número 9 Las categorías Estas son categorías Que TikTok Le gusta impulsar mucho Porque son como categorías Diferentes Las categorías son Makeup Fashion Deportes Animales Gaming Talento Y también los vlogs Que pueden ser vlogs de viaje O vlogs enseñando Culturas nuevas A veces pasa Que hay muchas personas Que hacen glitzing O muchas personas Que hacen bailes de TikTok O muchas personas Que hacen transiciones Entonces es más difícil Sobresalir Cuando hay muchas personas Haciendo lo mismo que tú Entonces TikTok Suele apoyar mucho Estas categorías Si tú y tu personalidad Van con una de ellas Está bastante cool Porque puedes llegar A ser un creador destacado En una de estas categorías Hazlo Porque de verdad Que conviene Estas categorías Ya estaban Cuando era Musical.ly Y las solían apoyar mucho De hecho Mucho tiempo atrás Habían como unas insignias Que te ponían en tu perfil Si eras un creador destacado En alguna de estas categorías O en varias de estas categorías No soy científico Pero sé que tenemos que mirar Habían personas Que tenían insignias De música De deportes De talento De cualquiera de estas Pero aunque eso Haya desaparecido Nadie más las tenga Y las personas Que quizás en un momento La tuvieran Ya no las tengan Igual son categorías Que TikTok Apoya mucho Si tu mascota Es graciosa Si sabes tocar el piano Si eres futbolista Y sabes hacer dominadas Si te gusta un videojuego Y eres muy bueno en él Si te sabes maquillar Muy cool O si te gusta viajar Y descubrir lugares Que nadie más ha descubierto Las categorías Son una muy buena opción Y la idea número 10 Es la más importante Y va acompañada De todas las demás La voy a llamar Tu sello único Tu sello propio Cada uno de nosotros Tenemos algo Que nos hace especial Y diferentes a los demás Lo difícil es encontrarlo Entonces Mientras que tú Encuentras eso Las otras 9 ideas Pueden ser bastante útiles Para que vayas comenzando Pero una vez Encuentres tu sello único Síguelo Y más si es algo Que les empieza a gustar A tus seguidores Si logras encontrar Eso que te hace especial A tus videos Les va a empezar A ir muy bien Porque te vas a empezar A ver como Una persona única Y diferente Y entonces las personas Van a empezar A querer seguir Tu contenido Por tu estilo único ¿Qué puede ser tu sello? Puede ser un estilo único Para vestirte Un estilo único Para hablar Un estilo único Para bailar Un estilo único Para poner colores En tus videos Un estilo único Para grabar No se pueden ser Muchas, muchas, muchas cosas Así que Encuéntralo Porque estoy seguro Que todos tenemos Ese sello único Y la forma de llegar A él Es haciendo Y probando Muchas de esas cosas De hecho Agárrate todas las ideas Que te di antes Y prueba Hacerlas Eso es el contenido variado Que también muchas personas hablan De pronto no eres tan bueno Para el baile Pero anímate De vez en cuando a bailar De pronto no te sueles Maquillar bien Pero anímate un día A maquillarte en cámara Y en una de esas Puedes encontrar Tu sello único Que te va a funcionar Que a tu público Le va a gustar mucho Y que TikTok Va a empezar a recomendar Y bueno amigos Esto fue todo por este video Yo espero que les haya gustado mucho Y sobre todo Que les haya servido bastante Y que se vayan de este video Con mil ideas Para subir muchos TikToks Esta semana Si te gustó este video Porfa Dale like Coméntalo Y compártelo Con todos tus amigos No te olvides de suscribirte al canal Y seguirme en todas mis redes sociales Y si tienes alguna idea Que me faltó mencionar Ponla también abajo en los comentarios Para que entre todos Crezcamos Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado mucho Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Voy a decir una palabra Colombiana A ver si ellos la adivinan Y luego conmigo Van a hacer lo mismo ¿Qué es chipolo? ¿Chipolo? Un bebé gordito Una persona que es como Buena Para los que hacen ¿No? El chipolo es Júgate No, es pelo Como esto Esta parte Es tu chipolo Es tu chipolo Es tu chipolo ¿No? Es tu chipolo